Vamos ahora con otro de los grandes protagonistas del partido de hoy, Dani Ceballos. Dani, gran victoria hoy del equipo por 4-2. Hola, buenas noches. Creo que el equipo hizo un muy buen partido desde el principio del encuentro. Entró con mucha energía, con mucha confianza. Creo que el ponernos delante rápido se abrió un poco más el partido, pero la verdad que entramos muy enchufados. Una pena estos dos goles que regalamos, pero la verdad que el partido fue muy completo en líneas generales. Cuatro goles, muchas ocasiones, la gente feliz hoy aquí en el Bernabéu. Es esa buena dinámica de la que hablaba el míster Carlo Ancelotti ayer en la previa, que quería recuperar hoy el equipo. Bueno, yo creo que era fundamental, después del partido del otro día en Girona, coger hoy confianza de nuevo, participar con la pelota, animar al público a lo que viene ahora, los partidos complicados. Y la verdad que el equipo hoy salió muy enchufado. Hicimos una victoria muy contundente y de cara a lo que viene creo que es muy importante este partido. Sexta asistencia ya para ti esta temporada. ¿Cómo estás de confianza? ¿Cómo se encuentra Adonis Ceballos? Bueno, la verdad que ahora mismo, con un poco de suerte, creo que la asistencia a Rodrigo hacía una genialidad de Rodrigo. Así que es verdad que le doy el pase, pero lo más importante es que tenemos una plantilla muy amplia, una plantilla de 23 jugadores donde todo es muy importante y creo que es la clave del equipo. Ya que me hablas de Rodrigo, ha hecho una genialidad en la asistencia a Karim Benzema en la primera parte. También Vini está muy fino. ¿Cómo los ves? Bueno, yo creo que lo más importante, a nivel ofensivo estamos haciendo muchos goles, tanto Rodrigo como Vinicius, Karim, creo que es importante que no dependamos solo de un jugador y también jugadores que están saliendo desde el banquillo, entrando en otros partidos como Marco Asensio, en este caso el mío, Aurelien, creo que somos una plantilla muy amplia, pero a nivel ofensivo creo que somos un equipo muy poderoso y la verdad que muy contentos por el partido de hoy. Y ya para terminar, Dani, hoy Karim Benzema ha marcado su gol número 350 ya con el Real Madrid. ¿Sonríes? ¿Qué te dice esta cifra? Bueno, no sé, hay que quitarse el sombrero. Karim es un jugador de época, creo que tenemos que disfrutar de él, esperemos que esté aquí con nosotros mucho tiempo, la verdad que aparte de hacer goles, yo me quedo con lo que hace jugar a la gente, que creo que es lo más importante y lo que más le destaco de él.